Un paso fuera de mi hogar Un paso fuera de mi hogar es como un nuevo respiro Como empezar a rezar por poder continuar y seguir vivo Gracias a quien sea que me cuide Porque a esta velocidad debo aceptar que ni yo mismo me cuido Salgo, prendo la nave pero la nave no prende Y debo pirar porque si no lo que porto no se vende Bueno normal a vacilar que voy a pata Si compro una caja de cigarro no hay más plata Entonces cojo metro Porque si no fumo las ansias me consumen el día completo Salsillo de oro, la Jordan retro hasta que escucho tiempo Ave María si no tuvieras bicho te meto Entrego un sencillo y el celular La cartera no me enora y si nos iremos a matar Salgo de la estación, explico mi situación para que me presten un phone Y ahí mismito empiezo a llamar hermano Me acaban de robar, me ganaron de bicho y también de habilidad Te estoy llamando pa' que esté claro, que estoy claro de quien lo hizo Me picho una bruja que vive por tu edificio Y lo demás es otro cuento que no lo cuento Pues en el fondo me arrepiento por ser vaina de momento Y no pequé de sapo, ni nada de eso Es que a las brujas pichadoras hay que volarles los sensos Y como yo no soy malandro Seguí caminando y le dejé al César lo que es del malandro Llegué a mi destino diez minutos esperando Aún menor que con Hans un disco me estaba comprando CRIBEN 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 Ya peneta empezando la tarde, la calle vuelve a muerte La calle está que arde, la calle color sangre, la calle hablando en llanto Lo único que entiendo es la frase hasta cuando Termino la vuelta y me voy pa'l ensayo Los muchachos me vacilan que me roban por gallo Lanzo una reflexión en medio de la impotencia Esa es la consecuencia de cambiar bichas por papagallos Recuerdo que no hay efectivo Ya que los cajeros no están dando plata por algún motivo El tipo no acepta tarjeta ni transferencia Dime quién demonios no pierde la paciencia Pero ese es otro cuento que tampoco cuento Pues en el fondo me arrepiento por ser verdad de momento Y no pesqué de ladrón ni de chigüire Yo mañana le pago pero hoy me lanzo el pire Y en casa Me comentan que un hermano ayer andaba rondando por casa La culebra que tenía le montó casi lo pescó frente a otra casa Le metió como 12 que evitaron que el menor regresara a casa Nunca volvió a casa Lara Mercy Y yo agradecido porque solo me robaron sabes No me secuestraron sabes No me mataron sabes Prendo la radio pa' despejar tanta violencia Y escucho un idiota cantando sin medir consecuencias Que viene de un país donde tener arma es legal Pero la tasa de muerte puede ser dos mensual Suenan el top número uno el tipo más criminal En el país donde te matan hasta por un pañal Y por favor lo me derecha Ayte Crabes Y si te voy atrás En el ciudad de laotomía Tolla Trow Deoped Gracias.